Bueno, Víctor, muchas gracias por estos minutos. Bienvenido a la ciudad de Zapala. Estás a minutos de presentarte en el escenario para participar del marco de las actividades. En este 2 de abril, contanos cómo son tus expectativas. Sos un artista que siempre es convocado para fechas en el Estadio Argentina, Día de la Memoria, 2 de abril. En esta oportunidad tenemos el gusto de tenerte en Zapala. Contanos vos cómo vivís estas fechas tocando por el país. Bueno, son fechas muy sensibles. Y obviamente que en mis canciones, bueno, y en mi propia vida, en todas mis acciones, siempre han tenido que ver estas fechas, no solo en el caso de Malvinas, sino también en el Día de los Derechos Humanos, en el Día de las Democracias, en los Derechos Humanos. Sencillamente porque creo que los ciudadanos tenemos que tener conciencia de que pasar por esta vida implica también una responsabilidad. Y esa responsabilidad quiere decir, por lo menos ser solidario con algunas cuestiones. Y en otros casos también, ¿no? Militar por esas cuestiones. Bien. Tengo una consulta que tiene que ver con la música actual. Algunos músicos hablan, ¿no? De que estos nuevos géneros que vienen, como el trap y las músicas urbanas, ¿no? En sus mensajes, son un poco recios quizá a estos nuevos movimientos musicales. Vos te has abierto, creo yo, un poco, ¿no? Con la participación con Trueno, en diferentes canciones. ¿Cómo lo ves vos a las nuevas generaciones en esto, no? Pensando en una canción latinoamericana, sos un referente de la trova, de la poesía latinoamericana, de la canción. ¿Cómo ves estos nuevos movimientos musicales? A mí me parece que son referenciales. No hay ninguna cosa que sea emergente de la cultura popular que no sea referencial a las expectativas y a las propuestas de ese sector. Mi querido Zita Rosa decía que la cultura nace desde el pie. El pie siempre es el pueblo. Entonces, la existencia de un sonido nuevo, de un sonido original y distinto, le viene justamente de esa necesidad de la expresión, la de mostrársela, de ser original, de decir quién soy. Y creo que los chicos lo hacen a través de esa propuesta. Fíjate vos, si uno pensara que solamente es imitativo, creería que el reggaetón, que el rap o que el trap vienen desde una acción imitativa por lo que pasó con esa música en el sector de Estados Unidos, en algunos sectores sociales de Estados Unidos. Y remitámonos al rock. ¿Por qué el rock? Dice que es el rock nacional. Porque evidentemente tiene una referencia internacional, una referencia distinta. Y nadie se queja de eso. O sea, todo lo contrario. Bienvenido sea cuando uno enriquece su propia cultura con el aporte de otra cultura. A mí me parece extraordinario. Yo siempre recuerdo discusiones que tenía con mi padre en relación al beat, al pop y al rock también. Y mi viejo le gustaba mucho el tango y el folclore solamente. Y cuando sentía que yo mezclaba alguna cosa decía bueno, pero eso no es música tradicional. No, claro que no. Yo soy un tipo urbano, un tipo cosmopolita, alguien que está escuchando permanentemente cosas distintas y tengo la suerte de pertenecer a un mundo absolutamente novedoso que me permite esa información. ¿Por qué la voy a negar? Así que estoy absolutamente de acuerdo. Un día hablando con Silvio Rodríguez también sobre estos temas y también frente a la queja de algunos músicos en referencia al reggaetón, Silvio dijo algo extraordinario. No se preocupen. De todo esto algo va a quedar. Algo bueno va a salir. Y fíjate, Tierra Santa. Yo sé Tierra Santa con todo. Tuvo un éxito tremendo a nivel mundial. Y lo que está diciendo la canción es extraordinario. Es la defensa de la existencia de los pueblos originarios. O sea, qué cosa más noble, ¿no? Y está en consonancia con tu mensaje, ¿no? En tus canciones. Y por otra parte está en consonancia con mis mensajes. Y voy a agregar algo. Yo nunca lo digo, pero en este caso creo que tengo la obligación de hacerlo. El primer productor exitoso de los éxitos de Duki fue mi hijo. Mi hijo Tayel, él es Tayu, es el que firma las canciones. El productor exitoso que tuvo en sus éxitos más grandes truenos es mi hijo Tayel. Y actualmente Milo Jota, con la canción Rara Vez, es una canción compuesta con mi hijo Tayel. Así que, bueno, imaginate si yo tengo cercanía con ese género. Quizá no sea algo que me guste permanentemente escuchar. Prefiero otro tipo de música. Pero me parece bien que exista. Me pareció muy bien que existe el nuevo cancionero argentino. Antes eran solamente los flonterizos y los chalchaleros. Y de golpe apareció Armando Tejada Gómez, el Teján Lely McIntala, la negra Mercedes Sosa, los andariegos, los guankaguá, bueno, yo mismo, claro. Como referente... Sí, no puedo ser autorreferencial, pero digo, hubo toda una cosa absolutamente nueva que partió, pero como base de algo, ¿no? Bien. Bueno, un gusto poder charlar con vos unos minutitos. Yo te agradezco. Y bueno, por ahí un mensajito para la gente, porque seguramente vamos a estar subiendo esta nota. Y una última pregunta antes. Bueno, me voy a ir con esta pregunta. ¿Queda algo para Víctor Heredia todavía, después de tanta trayectoria, tantos escenarios compartidos, tantas canciones, ¿te queda algo pendiente por escribir, por decir, por cantar? La vida, claro. Yo no me hubiera preguntado esto, que vos me estás preguntando hace 60 años atrás. Sencillamente porque tenía la vida por delante. Y ahora que todavía tengo la vida por delante, tampoco me lo pregunto, porque siento que faltan un montón de cosas. O sea, me faltan un montón de cosas. Seguir enriqueciéndome, dando lo mejor que tengo y seguir siendo mensajero. Yo no puedo dar mensajes. La que da mensajes es la gente, siempre. Con sus acciones, con su militancia, con su camino. Yo lo único que hago es recoger ese mensaje y repartirlo. Muchas gracias, Víctor.